Con su permiso, mesa directiva. Diputados, sí al debate, sí a la cooperación y no a la confrontación. Nosotros queremos mayor presupuesto para Quintana Roo, pero hablemos de números. El diputado Toledo habló de que se eliminó el Fondo de Promoción Turística. Hablo como diputado, hablo como empresario y como ciudadano. Tenemos que voltear a ver primero a la transparencia, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. Tenemos un impuesto de hospedaje del 3% el cual paga el turista, que representa casi 1.400 millones de pesos al año. Bueno, ese impuesto debería de ser transparente y ser utilizado para la promoción del Estado. Sin embargo, desde hace dos sexenios y continúa hasta la fecha, ese presupuesto se utiliza como gasto corriente, en vez de que se esté utilizando para la promoción turística. El gobierno federal hizo un llamado y creó el Consejo de Promoción Diplomática, en el que suma a todas las embajadas del mundo a que hagan el labor de promoción. Eso es aprovechar, eso es ser eficiente con el recurso y eso es sumar a todos por un mejor México y un mejor Quintana Roo. Claro que queremos más presupuesto para Quintana Roo y me sumo a que nos regresen esos 4 mil millones de pesos. Pero volteemos a ver también con la inversión que se pretende hacer como el Tren Maya. Es una inversión de 130 mil millones de pesos, de las cuales el gobierno federal sólo va a invertir el 10% de esa inversión. Lo demás va a ser inversión privada. Y si lo dividimos en las siete etapas del Tren, Quintana Roo va a tener mayor inversión que esos 4 mil millones. Me sumo a que busquemos la transparencia, me sumo a que hagamos la austeridad, me sumo a la inversión, pero me sumo al desarrollo. Que eso significa que no haya un Quintana Roo de dos caras y que el beneficio económico no sólo sea para los empresarios y para la clase política, sino que sea para todos los quintanarroenses. Es cuanto.